Tras la experiencia piloto en la que se entregaron 500 tarjetas ONA, el Ayuntamiento ha abierto la oferta de administración electrónica a todos los ciudadanos. Los irundarras que deseen tener la tarjeta pueden solicitarla ya en el SAC o en la sala de préstamo de la Biblioteca Municipal con la presentación del DNI y la tarjeta sanitaria. A través de este servicio de SAC en Internet se van a poder realizar trámites como la obtención de una licencia de obra menor, la presentación de alegaciones a las denuncias de tráfico o conseguir un volante de empadronamiento. La tarjeta tiene funciones propias para los irundarras pero también funciones supramunicipales. Pero lo importante es que a través de Internet vamos a poder llevar a cabo gestiones completas en el momento, es decir, podemos solicitar algo, pagar y recibirlo en nuestro correo. Algo que facilita mucho las relaciones de los ciudadanos, de la ciudadanía con la administración y ayuda a ahorrar tiempo en las tramitaciones que queramos llevar a cabo en este caso con la administración municipal. La tarjeta ONA entra ahora en su segunda fase con la apertura de los servicios que ofrece a toda la ciudadanía. La oferta de trámites a realizar a través de Internet se irá ampliando y el próximo objetivo es poder acceder con esta tarjeta también a los polideportivos municipales. Lo que se le intenta dar a la tarjeta es más funcionalidad para que la gente no meta un trastomas en la cartera y empieces a plantearte para que la tarjeta, aparte de poder entrar en el portal de Internet de Irún, también te permite ir a la biblioteca de Irún, de Fuente de Raví, a todas las redes de bibliotecas del gobierno vasco. Te permite, no en este momento, pero sí cuando cambiemos la tecnología de los tornos, acceder a los polideportivos de Irún. Asimismo y para hacer frente a la brecha digital existente, se ha puesto en marcha el servicio de representación.